Luis Berpilco dice Careca Alexis Barril dice Martín Palermo ¿Por qué no? ¿Puedo decir algo al respecto que lo basta de Ricardo Careca? Ya La semana pasada, el miércoles, la semana pasada Yo estaba reporteando precisamente el tema de los técnicos con la dirigencia de la NFP Y hablé con un director Uno de los directores de la NFP Y le pregunté cuál era su perna Y me dio el nombre, por supuesto, de Pellegrini De Berizzo De Berizzo que, por ejemplo, cumple con aquella Aspecto que tú señalas, que conoce perfectamente el medio Y ha dirigido a muchos jugadores como fue asistente de Bielsa Y el tercero que me nombra es Ricardo Careca Y yo digo, pero cómo si él tiene contrato vigente con Perú Probablemente lo vayan a un mundial después de tantos años Y un sueño levantar a Careca Me dijo, yo soñaría con levantar a Careca de Perú Claro que nos declaran la guerra Sí, nos declaran la guerra Ahí sí que... Creo que tiene que renovar, ojo, creo que el contrato de Careca Es hasta noviembre Es después de la... Termina después del periodo de repechaje Entonces tiene que renovar Después tiene que renovar, sí Y obviamente con un Perú clasificado al mundial Imagínense si gana el repechaje La millonada que va a pedir Y por justicia Porque la verdad está llevando al Perú A un campeonato de mundo Pero, insisto, esta es una idea No sé si con mucho fundamento De uno de los tantos directores que tiene la NFP El fútbol chileno De levantar al técnico de la selección peruana Porque hay gente que también...